Hoy en Patrimonio Nacional hablaremos de la ciudad de Zubel. En 2006 la ciudad minera de Zubel fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y es modelo de las ciudades levantadas en el pasado para explotar una mina y transformar estos recursos naturales. En riqueza, situada a unos 85 kilómetros al sur de Santiago, está esta ciudad de Zubel, construida a principios del siglo XX por la empresa Braden Cooper, con el objetivo de albergar a los trabajadores de El Teniente en Rancagua, que era en aquella época la mayor mina subterránea de extracción de cobre. La ciudad minera fue abandonada en la década de los 70, pero llegó a tener 15.000 habitantes. Por estar emplazada en una ladera abrupta, no podían circular vehículos y se necesitaba una gran escalera central que se elevaba desde la estación ferroviaria, inaugurada en 1911, y que tenía plazoletas de configuración irregular con árboles y plantas que constituían el espacio público urbano principal. A uno y otro lado de esta escalera había pasajes que seguían estas desigualdades del terreno y desembocaban en plazoletas más pequeñas y escaleras secundarias que unían entre sí los distintos niveles de la ciudad. ¡Gracias!